qué tal como andamos o que loco les saludo a su camarada el blontas tv y luego también están el asunto de las mujeres loco porque también hay categorías en las mujeres loco está la seriecita loco la seriecita la que pues no rompe ni un plato loco no hace nada nomás está ahí en el pinche en el como se llama en el mesabanco loco ahí nomás oye vente no vente vamos a cotorrear que se ven hijas no no aquí me quedo esa morra que no hace nada loco pero ya después la ves de grande en el pinche andro y me es más resulta loco pues como no hicieron nada ahora tienen ganas de despacharle con la pinche cuchara grande me chinguen luego está la que está bien pinche bellota pero acá buena loco que se desarrolló de volada tiene cuerpo bonito la chingada pero está re pinche federal de camino loco eso también existe esa es comúnmente conocida como la fe pero buena pinche camarón nomás le tomo la cabeza y todo lo demás está bien y luego también está la que quiere contar la que le vale madre con una y con otra la fácil la facilita loco esas pinche morras también abundan en el salón de clase loco hay que tener cuidado con las morras porque te voy a meter en un pinche problema loco como andan con una y con otro te vayan encasquetar en algo en una bronca unas de trucha a los morros también así como están el pinche pirujote que anda sobres también está la morra que anda bien anda bien acá viene diverta loco con cuidado con cuidado la que le mueve el sope y machín porque ya ves que cuando estas en la secundaria loco pues ya empiezan a transpirar la raza loco y pues la morra no es la excepción y hay unas que elegí de ningún macizo el sope loco la venta les empecé a un pinche limonazo o algo loco no mames o la que les llegue el océano pacífico no chinguen decía una maestra que teníamos por ahí en la secundaria loco que mínimo quemaran una tortilla con el carboncito de la tortilla loco se cepillaron los dientes que con eso se blanqueaban bien machín eso nos decía una maestra una rancherita que le decían a Godzilla no somos para la Godzilla loco quien quiera que se encuentre que va mi Godzilla pero tambien esta la morra loco que preste el cantón loco porque sus jefes trabajan en la tarde o lo que se yo loco no estan y no pues vamos a hacer una tarea ir al cantón que preste el cantón para hacer tareas para hacer desmadres pinches tareas que se convierten en fiesta loco terminan en de braille asi tambien nada y luego nos falta que haya aca pistache loco para vendarse los tres pinches cubanderas y y ya no mas llegue el jefe y hace una que loco nos huele loco pura pinche humanidad loco imagínate ahí reunidos quince a veinte pinches morrillo loco todos pinches todos destrampadotes loco los rosos a pura mugre loco tu crees que no van a detectar el pincho la pura geriendez loco y esta como decía la que saca el puro diente puro 10 la estudiosota que esta en el mes corta loco eh puro 10 si saca 9.5 y ahora no me chinga ay que paso ay me saque el 9.5 ah chinga y esa esta chida esa calificación pues si pero pa ella puro 10 ya no le va a salir 10 perfecto en el certificado jeje hijo de la chingada no falta la chonchita no la que es buena onda la pinche burrita acá desmadruzona que cotorrea tanto con hombres como con mujeres loco cotorrea machin y hace el día menos loco no chistosona y la chingada pero luego tambien esta la pinche gorda ogro no la pinche gorda feyota esa que que nadie la saca ni a bailar loco eche amén mínimo que seas buena onda buen pedismo shhh y luego tambien esta la contraparte la bonita no la bonita fresona que va bien peinadita loco bien bañada shhh acá cutis terzo cero grano viejo eh y pues es la sensacion del salón loco y no solo del salón a poco hasta de de toda la escuela loco shhh todos quieren con ella le mandan cartitas y eh que paso vamos a salir bueno asi era antes ahora le mandan el whatsappazo un instagram un tuitazo no pues asi es asi es ahora loco la popular loco uno entre la la guapa y la popular del salón loco y todos todas las morras quieren cotorear con ella hay otras que dicen eh no me voy a juntar con esa porque porque si de por si es tan feyota loco pues delante de de esa morra es tan peor loco como se ven mas pinches federales eso es como luego tambien esta la morra la que quiere con nadie del salón loco como de los secundarios ya cheña porque esa morra no tiene no tiene novio que loco no ya te dice un vecino si tiene loco no es que es un vato ahí del barrio ya tiene como pinche 5 años con el la morra buena onda loco pero que no quiere pues salir con ninguno de los de los chavos del salón loco termina por casarse hijos y la chinga y luego la abandona ¿no? y luego esta la pudiente loco la que tiene feria ¿no? que comúnmente el 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 papá loco pues eh es doctor o ingeniero o algo de chingadera loco y siempre la llevan en su piche en su en su nave acá nuevecita del año loco se baja bien panterota trae su 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 mochilita acá de marca sus zapatos bien alineados loco si nada mas que pues por angas o por mangas ahí esta en esa secundaria loco y pues la fresona la pudiente loco se nos da la mas guapa pero se saca partido porque pues tiene pan maquillaje chido loco tiene buena garra este todo ese tipo de pinche de la vida uno se puede encontrar en la en la escuela loco y no importa el nivel pero asi es si si alguno de ustedes discrepa con lo que acabo de decir mandame un mensaje loco dime que onda ni nunca sabes que la neta es puro pinche choro lo que acabas de decir yo nunca me he encontrado a nadie asi y como quiera lo arreglamos ahora el olu les manda saludos su camarada y broncas que ve ánimo hasta la proxima chau 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 chau